Hola, soy Teresa Díez del Departamento de Cooperación de Alboán y en estos segundos voy a contaros lo que hacemos en países como Chad, este país africano aquí señalado en el mapa, para intentar paliar los efectos de la crisis del coronavirus. Allí, de la mano de nuestras organizaciones locales, estamos repartiendo estos equipamientos básicos de agua y jabón, como los que veis en la fotografía, y se están desarrollando también talleres de lavado de manos para que las poblaciones estén mejor preparadas a la hora de evitar posibles contagios. Sabemos que esto es solo un pequeño gesto, pero si quieres contribuir para que podamos seguir realizando este tipo de iniciativas, te animo a que visites nuestra página web. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!